Aquí estamos con un nuevo Showcase y esta vez es otra miniatura de Raging Heroes y la última que tenía mi colección pendiente de pintar que es Electra Eisenstein o Comandante Electra Eisenstein que la voy a usar como otro comisario para mi guardia imperial con esto ya tengo cuatro comisarios de cualquier tinta suficiente. La compré juntamente con las hermanas del orfanato y la otra la almirante Olga Kurganova y aquí tenéis Electra pintada pues también bueno con las ropas negras con el interior rojo para que dé un poco de contraste. Esta lleva menos tonos de rojo y después pues para lo que sería el pellejo este que lleva casi un animal entero como pellejo pues he ido por un gris pálido o casi un blanquecino para que contraste con el resto de los ropajes. Lleva la espada así, cogida por detrás como si estuviera en pose de descanso y tenéis, bueno la he pintado con metálicos de color azulado en la hoja para darle esta sensación de arma de energía. No hay mucho más que destacar aquí, simplemente decir que la figura viene con dos cabezas alternativas, esta es la que más me gusta a mí, la otra viene con una gorra más parecida a la que usan los de la legión y bueno al final una miniatura que me ha gustado bastante de pintar, creo que queda bastante interesante y que va a quedar bastante bien con el resto de mi ejército de la guardia imperial leal. Igual que va a quedar igual de bien yo juego con el resto de los comisarios. Eso es todo lo que quería compartir aquí, espero que os guste, ahora voy a hacer unas cuantas fotos y también voy a dar otra vez la comparación con mientos de la Games Workshop en caso de que también estéis pensando usarla como una proxy o como miniatura para vuestros ejércitos del Warhammer 40.000. Como siempre muchas gracias por vuestra visita, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!